Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces De toda parte de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet, allá en Coupe Alto y los Mejías en Vega Baja Que no se, hey Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, está presente, aquí lo canta mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, bien Bomba, bomba Bomba, bomba, bien Bomba, bomba, bien Bomba, bomba, bien Bomba, bien Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe De Vega Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontané Allá en Coupe y Alto Y lo meía en Vega Baja Que goce Bomba, bomba para siempre Bomba, bomba tan presente Aquí lo canto mi gente Bomba, bomba para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para siempre Él no está presente La bomba, bomba para siempre Yo te traigo de Coupe Yo te traigo de Coupe y yo vi una vez en la bondada Esta bomba puertorriqueña, yo te la traigo de Coupé, de Vega Baja y de Santuces, de todas las partes de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet, allá en Coupé.